mundo cliqueros mundo cliqueras hoy vamos a enseñar todos los playmobils que tenemos y vamos a coger un playmobil desde aquí atrás y yo voy a chutar a ver si va al cogon no también también pero mira vamos a enseñar los nuevos de la eurocopa si todos los que tenemos que no llevan escudo ahí vale son iguales que los de siempre pero no llevan escudo y este que lleva el pelito ese nuevo ves ese que hace pelo y ese es de los viejos este año lo que cambian con los del otro año del mundial es que el otro año sí que tenían los escudos mejor ahora los enseñamos y haremos de cerca al vídeo vale vale va suscribiros 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 a ver bueno estos son los viejos que tenemos aquí esto justo mirar el de la leti de madrid cuando estaba a un griezmann también tenemos a este que ahora enseñamos los hábitos ahora coutinho y este ahí rodrigo vale vamos a enseñar esto si es más claro os voy a enseñar una cosa en este año papá noel me trajo los hábitos ahí ahí te saco los hábitos tengo más tengo los otros ahora ponemos ahí va fíjame ahí fíjame ahí los hábitos y tengo los dos vale 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 pues ahora este línea mira ponlo aquí delante va aquí ya que estamos en casa pues aprovechamos y ahora los veremos y además que tenemos dos semanas de vacaciones porque está el coronavirus claro claro está el coronavirus y estamos disfrutando haciendo vídeos ahí ahí disfrutando muy bien vale pues esto lo dejamos por aquí vale que ya están los hábitos de nuevo lleva el balón azul que es igual que el mundial viejo que es este que es azul estos son los viejos viejos y os vamos a enseñar también todos los viejos que tenemos y todos los balones y este vale iba adrián que pasa y los azules son los de este año y los europea y ahora los que cogería que son los nuevos estos son los nuevos vamos a enseñar todos los nuevos que tenemos todos menos el de españa pero pero tampoco mola porque nos no tiene el escudo vale el españa viejo tampoco tenía el escudo que es éste sí pero los nuevos tampoco por ejemplo de argentina del otro año sí que tenía el escudo hicimos ya un vídeo hace mil años a ver los nuevos vamos a enseñar los nuevos va se lleva el pelo nuevo este es un este es un play móvil nuevo si mirar el pelito que que acabamos de abrir hoy repeinado el de ahí es de ayer y el de ahí es de hoy claro eso son todos los que antes de empezar el vídeo y hemos cogido para abrir los que yo que llegas a abrir los vas a dejar el del madrid por aquí y nos faltaba isco del madrid sí es de los nuevos que lleva el pelito también sí para atrás pero para ese es rubio moreno y cambia un poquito por arriba ese y ese ese y ese se parecen al pelo pero tenían que cambiar el pelo para que serían igual no vale de los nuevos que nos falta ya están sí no mira este también es de los nuevos así que también es de los nuevos bérgica en teoría ya no se lo han currado nada sin escudos ni nada no han querido gastarse de la pasta a ver qué nos queda por ahí y este que este es uno que no sabemos este es de la otra vez este es de hoy también que también es de los nuevos antes de los nuevos sí pues ese será a lo mejor es hasta francia hoy oye es muy mal no se le han currado nada ni han puesto escudos ni nada oye esto es nuevo este no es nuevo pero bueno este es del pasado que siempre este es un portero también se la dio en el almuerzo de primóvil sí sí este lo conseguimos no tenemos los antiguos por lo menos y ahora hagamos un zoom ahí que no lo coge ahí mira como si quedaban escudo y el de alemania con las estrellas y cuidado con el zoom espera espera dime dime os voy a enseñar uno que es muy viejo muy viejo de estos jugadores y si ese es muy viejo muy viejo pero no en el almuerzo que nos da que tenemos más y también venían de estos porteros verdad tanto sí 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 a ver o sea que esta vez no vale la pena ni que los compréis porque además a lo mejor no hay eurocopa que no está el coronavirus comparados con los otros mejor que compréis los del otro año del mundial que llevan por lo menos las estrellitas y algunos escudos y que son los buenos hoy podéis aprovechar estos días mira méxico el de la otra vez de méxico el de españa el españa de este año no vale nada y este por lo menos tiene un pase y yo me inventé me inventé una cosa por hacer falta así sí y es así y este cristiano y así le falta papi eso falta a ver a mí está aquí ya le ha puesto el número delante pero bueno sí Lo quitaremos, eh Mira, encontraba el guante Mira, encontraba Lucio el guante Que nos faltaba, tráelo Que nos faltaba, os voy a enseñar Alguno más, el de Francia Volvemos a empezar Porque nos está No, no, no volvemos a empezar Estamos acabando, vamos a volver a empezar Y es que lo estamos poniendo en pausa Claro, lo ponemos a ratos Y vamos a dejar adelante los nuevos Yo creo que este también es de los De los viejos, ¿no? Este es de los viejos, viejos Con los guantes, un poquito feo Bueno, este portero sí que mola Y aquí le pusieron de nombre Mami Mami Es gracia Y ahora pondremos este toldo, este puede ser toldo cuando jugaba Ya veis, tenemos un montón Mira, este es Francia Y conocéis A un portero Que separaba casi todas las acciones del escorpión Ah, ¿ese quién era? ¿Cómo se llama? Higuita, Higuita, eso es cuando Cuando yo tenía pelo, ¿eh? Y todos los coleccionistas de mi edad Bueno, el agente más mayor lo conoce Higuita sería Mira, el belga Y una cosa ¿Y qué? ¿Qué pasa? Pregunto ¿Ese es el que hacía el escorpión ese? No, no, ese no El escorpión era negrito, era colombiano Era Higuita ¿Y ojalá fuera este? Puede ser, podría ser Higuita Lo que pasa es que Higuita tenía un pelazo Ahí muy rico, ¿eh? ¿Y también con barba? Sí, sí Y además Sí, sí, con barba, sí señor Con barba Sí señor Y si le ponemos barba Y cambiamos el pelo Podría ser igual Podríamos ponerlo Y antes eran los viejos estos Que tenemos un capazo Ahora sí ¿Ya no cuándo acabemos este vídeo? Para el Interlo Ahora cuando acabemos este vídeo Vamos a enseñar las cajas de aquí Tenemos un montón Sí, sí Después haremos otro de las cajas Mira ¿Y qué más nos queda? Y ya está Y estos son los porteros viejos Os voy a enseñar una caja Que vamos a enseñar Espera, espera Sí, sí Ya la enseñaremos Nos la enseñó ahora, ¿no? Sí, pero es que no sabemos Si vamos a hacer el vídeo antes o después Es sorpresa Y este lo dejamos para ahí Y ya Y ya Vale ¿Y qué más? Y nada Y ya está Ahí tenéis los nuevos Que por lo único que vale la pena Tener los nuevos Es por los pelos que han sacado Que han sacado uno de cada color Y no merecen la pena Si los comparáis con los del mundial Si podéis coger los del mundial mejor Pasadlo bien estos días Claro Pasadlo bien estos días No salgáis de casa ¿Y qué pasa? Suscribiros Suscribiros Porque como estáis aburridos Tenemos 300 vídeos ¿A que sí, Lucía? ¿Cuántos vídeos tenemos? 300 Dilo, dilo 300 Claro, 300 vídeos Y nada Y adiós 200 250 250 250 250 200 ¡ Nanja! Hamza! 30 250 300 3 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.